La Iglesia en Venezuela es Fe y Actualidad La Iglesia en Venezuela es Fe y Actualidad y es que nos levantamos con muy buenas noticias este 16 de noviembre porque el Papa Francisco ha elegido la nueva diócesis de Petare y ha designado también al excelentísimo Monseñor Juan Carlos Bravo Actual Obispo también de Acarihuac Araure Primero Obispo de la diócesis de Petare este 16 de noviembre estuvimos viendo por allí en las redes sociales y cuando nos levantamos para revisar nuestro teléfono móvil nos levantamos con esta noticia y se trata porque esta mañana el Santo Padre erigió la nueva diócesis de Petare en Venezuela con el territorio desmembrado de la arquidiócesis metropolitana de Caracas convirtiéndola en sufragania de la misma El Papa ha nombrado primer obispo de la diócesis a Monseñor Juan Carlos Bravo Salazar hasta ahora obispo de la diócesis de Acarihuac Monseñor Bravo Salazar según informa un comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana continuará en el gobierno pastoral de la diócesis de Acarihuac hasta la toma de posesión de la nueva diócesis de Petare El primer obispo de Petare nació el 3 de enero de 1965 en el estado Sucre ingresa en la Fraternidad de los Padres Operarios Diocesanos con quien realizó sus estudios de filosofía en el Seminario Santa Rosa de Lima en Caracas Estudia teología en el Seminario Santo Tomás de la Arquidiócesis de San Paul en Minneapolis, Estados Unidos además de realizar distintos cursos entre ellos el de Sagrada Escritura en Jerusalén fue ordenado diácono el 8 de junio de 1992 y de sacerdote el 28 de noviembre del mismo año en la Arquidiócesis de Guayana El 10 de agosto de 2015 el Papa Francisco lo nombró obispo de Acarihuac actualmente se desempeña como presidente de la Comisión Episcopal de Laicos y Ministerios desde el año 2018 Bueno, revisemos un poco también de qué se trata cómo va a estar distribuida y cómo está distribuida también la diócesis de Petare dijimos que tiene una población de 760 mil habitantes pertenece también al estado Miranda la nueva diócesis coincidirá también con el territorio civil del municipio Sucre en el estado Miranda y por allí tenemos algunas imágenes de la conferencia episcopal venezolana en donde ha realizado una especie de ruleta en el que indica que hay 12 sacerdotes diosesanos en este territorio en nuevo territorio diosesano instituciones educativas católicas 27 45 sacerdotes religiosos 5 seminaristas 23 parroquias 64 instituciones caritativas y 129 religiosas ustedes pueden ampliar también esta información en www.diariocatólico.press nos alegramos con el señor por darnos esta dicha también para Venezuela una nueva diócesis en el que el pastoreo de almas se será llevado por Monseñor Juan Carlos Bravo actual obispo de Acarihuá damos gracias al señor bendecimos al señor también por esta dicha de saber que tenemos una nueva diócesis en Venezuela 0414 700 1533 nos llega otro mensajito nos dicen buenos días feliz bendecido día radio natividad los sacerdotes saluda el profesor Alejandro Arellano y familia otro mensaje que llega al 0414 700 1533 nos dice por aquí pero no no leemos quien nos escribió pero es muy cierto lo que nos escribieron hemos sacado a Dios de nuestra familia construimos un lugar para la tele sala cocina baños etcétera pero no construimos un lugar digno para orar pues una especie de de oratorio que podríamos hacer en nuestras casas me parece muy bien ese lugar y no solamente a quien escribió este mensajito no solamente lo hemos dejado salir de nuestras casas hemos abandonado el concepto de Dios lo que significa Dios y la relación que debemos tener los cristianos con él en nuestras instituciones educativas recuerdo que que dentro del plan educativo estaba siempre dejar una materia para hablar sobre la religión no solamente doctrina sino de cómo podíamos acercarnos a Dios yo recuerdo que yo yo tuve y no estudié en un colegio católico atención con esto sino que estudié en una escuela normal secular y nada me hablaban sobre religión teníamos un tiempo específico para hablar sobre religión ahora con el entre comillas libertad religiosa pues ni tenemos libertad ni tenemos religión porque no hablamos de ninguna de estas dos cosas dentro de nuestras instituciones educativas es hora familia es hora que podamos nosotros alzar nuestra voz y decir y hablar sobre Dios en nuestras casas y comportarnos verdaderamente como cristianos 04147001533 nos vamos al siguiente tema musical de la mañana de hoy las hierbas nos dicen que soy feliz y somos felices porque Dios nos ama ya rezamos y nos vemos y nos vemos